Que locura fue enamorarme de ti Levantamos las manitos bien arriba Todo el mundo haciendo pala, 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 pala Fuerza DJ Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorarme, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo con mis niños Dime dónde está el caño que te superás En tu vida fuiste más Me gustó este Hacerte un día Ya no hay nada que hablar Entre nosotros dos Ya todo terminó Amor te digo adiós A mí los diferentes debes perseguir Te deseo lo mejor Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!